¡Todo sigue igual! ¡Todo sigue igual de bien! ¡Siguen los amigos que quiero tener! ¡No me puedo quejar! ¡Algunas chicas me van a atender! ¡En esos momentos que no aguanto más! ¡Me vuelven conformar! ¡Hago lo que quiero hacer! ¡Y no me sale mal! ¡Algunas cosas me toco perder! ¡Y otras pude ganar! ¡En toda bata que quiero tener! ¡Y más de una razón para pensar! ¡Que todo sigue igual! ¡Auto rural! ¡Original! Te mandaste una maniobra de 1x3 La largada fue buena, tuvimos mucha suerte Y la maniobra con Berriero también Me toca y me desacomoda mucho Entro todo al costado del pelón Pero bueno, gracias a Dios se dio Creo que estamos viendo donde estamos Tengo un buen auto Y hay que tratar de que nos saquen La menor diferencia posible Todos se sorprenden De la efectividad que tenés Manu Si, estamos muy bien Como te digo Es el auto que está andando también Y yo lo puedo aprovechar ¿Es el motor o es el piloto? El primero más grande en el inicio Ah, el piloto es fantástico Implacable Tiene un ritmo extraordinario Y tiene una puntualidad en cada maniobra En cada vuelta muy parecida Y logra reunir los mejores parciales En una sola vuelta ¿Ritmo? ¿Ritmo? ¿Constancia? Fantástico ¡Bien! ¿Cómo se puso el campeonato, loco? La verdad es que sí ¿Eh? La verdad es que sí Nos salió una muy buena serie Y bueno Principalmente agradecerle a Gran Potencia Que me entrega el Sinterpello de la Racing Tanto así como Omar Wilke Tenés al implacable Úlcera Si, la verdad es que Y sí, muchacho Es cosa serie, ¿no? Sí, sí El conjunto va muy rápido Y bueno De igual manera Nosotros también estamos muy firmes Así que Si no lo podemos pasarlo Vamos a correr hasta la última vuelta ¿Cómo erás hoy? Soy cordobés Bueno, bueno Bueno, bueno Dice alguien el que dice buena ¿Usted qué dice? Que es buena Buena No muy buena, pero es buena Bueno Sí, un poco mejor El auto está funcionando bien Así que bueno Calculo tener una buena final Usted es muy exigente Sí Siempre Sí La verdad que venís muy bien Estás afilando las garra para el año que viene Sí, la verdad que sí O las agallas Por los temas de los pescados Las agallas, digamos Nada, bien Somos realistas Que nos falta Hay que seguir trabajando un poquito en el auto Y en el motor Pero bueno ¿Motor Pianca? Motor de Pianca, sí Van bien Van bien Nos faltan un poquito La verdad que Igual es meritorio Terminó de armar el motor El miércoles A la noche Digamos, jueves Tres, cuatro de la mañana Terminó de banquearlo todo Y bueno, nos trajimos Y vinimos a correr Y bueno, no estamos tan mal Pero no estamos para pelear la punta firme Así que bueno, tratar de De adecuarse a todo Y tratar de Ser protagonista ¿Cómo lo ves al auto? ¿Al auto y cómo te ves vos? Las posibilidades Creo que sí Están muy parejos Hay tres o cuatro autos que están muy parejos Pero Creo que estamos dentro de los que pueden ganar Le veo haciendo muy bien Muy buen papel Siempre en Turismo Carretera Bueno Esperemos Esperemos que sea así Es la idea El año que viene Pasar a esa pista Gracias Un abrazo ¿Qué pasó? No, nada Es lo que tenemos Estamos trabajando para tratar de Mejorar Pero bueno Nos contamos con el mejor auto Este fin de semana Hay que zarandearlo a Climo Para que se le escapen estas cosas Hay que moverlo un poco Hay que ver ahora Hacer un reajuste Yo creo que en la final Vamos a andar un poquito mejor ¿Quién te convenció? La verdad Los nietos ¿Vos querés que se retire o no? No ¿Vos querés que se retire? No Primero mi nieto Después Este... Mi amigo Hugo Me dijo Me dijo Podés seguir corriendo acá Cuando vos quieras Bueno Eso la verdad que Es un orgullo grande Para mí Hugo Mazacán Hugo Mazacán Me puede seguir permitiendo Disfrutar esta pasión Así que seguís un año más Un año más Así que Pero este va a ser El año Que ya prometo No, no, no Yo lo... Bueno, no lo prometo Yo lo que te prometo Es que te voy a ver en el podio Me llevo una gran noticia Bueno, gracias Un cariño Un beso grande a todos también Este fin de semana No fue tan bueno Pero lo que pasó en la semana Fue importante, ¿no? Cortanos Para la gente ¿Qué fue lo que hiciste esta semana? Seguimos aprendiendo Como siempre Y bueno, como decís En la semana Estuve en Brasil Jugando un Fórmula 3 Sudamericana De la mano de Fernando Crosseri En el equipo de Augusto Cesario Y la verdad que Estamos muy contentos La verdad que Es la segunda prueba que hago Y estoy cada vez más familiarizado con el auto Me acostumbré muy rápido a la pista Que era un circuito nuevo Y la verdad que estamos muy contentos Mirando para el 2014 De poder ir a correr de allá Todos los campeonatos Cambiar no cambio nada Llegando hasta donde hoy llegué No me está como estaba ¿Qué banda que hiciste? ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Firmalo? 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 Agradecimiento a todos ellos Y a todo el equipo que hizo Que me pueda llevar este título Salís campeón Y que se te presenta Como campeón Lo mejor que me puedo ver pasado En toda mi vida ¡Nada! Lago Marcino estuvo con nosotros Cuando hicimos los camiones Les Smith Los Gigantes Americanos Yo por Canal 7 usaba sombrero Lago Marcino ¿Ahora está? En在 Auto Rural Como debe estar En en在 Auto Rural Saluda a toda la gente de la Comarcino, la mejor. ¿Se acuerdan a los gigantes americanos? Hoy, Autorural. Vale. Autorural. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. San Isidro, Gobierno Municipal. La presenta Plan Flex, un plan para darle la forma que quieras a tus oportunidades. Aprovecha las ventajas, llévate tu PLA y financiala como te convenga. Plan Flex, financiación siempre al alcance de tu mano. Pulverizadoras y sembradoras PLA. Festejando. Y festejando con guarnes. ¿Qué están haciendo en guarnes? ¿Cómo que estamos haciendo? Estamos laburando con los vecinos, con los comerciantes. Se hizo una obra muy linda que se cumplió en la plazoleta, con una pista para los chicos. Se hizo una obra en las veredas para que puedan... Se está tratando de identificar un sector importante autopartista. Un sector importantísimo. Es la capital de las autopartes en la Argentina. Se factura mucho hoy, ¿no? Sí, hoy hicimos el doble. No. Hicimos el doble. No te creo. Sí, porque atendí yo. Hasta que apareciste y me diste tu amor. Cantando rojo. ¿Te va la guarnes? Sí, la guarnes. ¿O la cacho? No, la guarnes. Sí. Estamos buscando... Estamos buscando cómo llamarla. La guarnes, la cacho. Los blues de los fierros. Viste, nos escuchaste. El rock and roll, blues, en auto rural, la guarnes. Acá estoy con Anita, de Sánchez, de ZF, y con Gaby, Masari, de Corden, Autopartes. Y estamos las tres juntas en el nombre del amortiguador. Las tres firmas líderes de Argentina, de amortiguador. Cantando. Cada empresa tiene su línea y, bueno, tratamos de hacer las cosas. Y, bueno, se hace un poco la reinauguración de todo. ¿Y ustedes apadrinaron una plaza? Una placita así. Nos pidieron si pudiéramos dar una mano para cuidar una placita. Y vamos a poner algunos autitos ahí para que la gente pueda, cuando está acá, que sus chicos estén esperando. ¿Quién está con ustedes? ¡Competencia sana! ¿Amor? ¡Gracias! 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 Plan Flex. Un plan para darle la forma que quieras a tus oportunidades. Aprovecha las ventajas. Llévate tu PLA y financiala como te convenga. Plan Flex. Financiación siempre al alcance de tu mano. Pulverizadoras y sembradoras PLA. En Crucianelli estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales. Crucianelli Red. Contamos con más de 100 concesionarios de manera que obtengan mejor asesoramiento a la hora de adquirir cualquiera de nuestros productos. Una red está creciendo para ofrecerle el mejor servicio. Crucianelli Red. Más cerca. ¡Gracias! Todo está como estaba. Todo está igual que bien. Cuénteme, cómo es estar trabajando en un equipo como el de Los Laboritos. Está muy bueno. Está muy bueno, vamos aprendiendo mucho y muy contentos por el grupo de gente. Cliem o qué le dice? Me resta un poquito, pero bien. Lo restan, ¿no? Lo restan, sí, sí, pero con razón. Y la perspectiva para el año que viene es... Sí, la idea es consolidar. Y la idea del año que viene es poder seguir con los chicos y poder hacer el año completo. Y bueno, ya pensando en pelear un poquito más arriba. ¿Usted es de Tres Arroyo? Es de Tres Arroyo. Mire usted. ¿Me parece a mí o hay más gente de lo normal acá? Más o menos. Se va juntando. Se va juntando, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a preguntarle. ¿Me parece a mí o hay más gente que lo normal acá? Y todavía falta venir, me parece, ¿eh? ¿Qué regala? No, no, no hay nada para regalar. ¿Qué pasa que se juntó tanta gente? Y no sé, la está rompiendo. La está rompiendo, ¿no? Sí, sí, siempre la rompió igual. ¿Y si lo dice ella? ¿Cuánta poli quiere decir? No, no, cuatro seguidas. Cuatro seguidas. Voy a mostrarme lo del Papa, ¿sí? Lo del Papa. A ver, a ver, a ver, a ver. Te trajo suerte el Papa, ¿no? Parece que sí, con eso lo dejamos. Buen sponsor. Cuidado. Ojalá se te dé la cuarta consecutiva, sería. Ojalá que sí. Sería la cuarta y, bueno, vamos a tratar de aumentar el récord. Es difícil correrlo a este, ¿no? Hasta abajo de la cama no vamos a correr. ¿Sí? Hoy hay que ganar más que nunca. ¿Le vas a dar pelea con todo? Es mi última oportunidad. Y vas a salir a todo o nada. A todo o nada. Avísale después. ¿O le vamos a ir? Avísale después. Decirle si hago a todo o nada. O gano, o abandono. ¿Así va? Sí. Me gusta eso. Es una buena propuesta. Así es. Vamos a ver una buena final. Sí, seguro. Y sí, ya estamos. Nos falta un puntito. Un punto. Hay que llegar a ver la bandera cuadra en la última, nada más. Que haces la historia con Torino. Y sí, la verdad que es un sueño hecho realidad. Es increíble, tanto para el equipo como para mí. Así que, qué hora de disfrutar. Lo corrimos hasta antes del pescar. Después del pescar empezó una fallita. Y no me permitía intentar el sobrepaso en los lugares donde yo era más rápido. Así que se nos complicaban las cosas. Pero igual muy contento. ¿Cómo festejaste? Recién la técnica. Recién acelerabas a fondo, ¿eh? Sí, la verdad que casi es un festejo como si fuera una victoria. Si bien no lo es, para nosotros es una victoria el haber conseguido el objetivo del podio. Porque no es que se nos venía negando en las carreras anteriores. Pero nunca llegábamos a tener la posibilidad de estar adelante. Porque en las clasificaciones que andábamos bien, siempre en las alargadas teníamos algún toque que nos perjudicaba y no nos dejaban demostrar el potencial. Sabíamos que teníamos buena herramienta, lo demostrábamos en los entrenamientos. Así que, bueno, era cuestión de que tenía que cambiar la suerte y darse. Se dio una carrera muy interesante. Hacer el podio haciendo maniobras con tanto como Gastón o con Juan Cruz. La verdad que es muy importante y eso da mucha confianza para lo que viene. Ayer fue un día, un sábado malísimo para el equipo. Y bueno, hoy nos ayudaron varios factores. La vieja de arriba nos ayudó. Entonces, pudimos mejorar. Ver, Richard, es una película. Sobre todo por el desenlace, ¿no? Por el desenlace y por todo lo que pasaron el fin de semana. Sí, la verdad que fue una semana muy difícil. Muy difícil para el Quilio, para la familia de Ricardo. Allí hace la buena, de ganar ayer, un día muy malo. Pero bueno, el de arriba quiere lo que nos está ayudando. Y en el automovilismo hace falta eso. Tu palabra. Lo más grande, lo más grande. Sufriste mucho, te veíamos muy difícil esto, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Se sufre mucho y bueno, un momento familiar muy jodido. Pero bueno, todo bien. Contame el fin de semana, dale. Creo que a nivel automovilístico fue muy bueno. El viernes anduvimos muy rápido. El sábado también anduvimos muy rápido. Pero bueno, una falla de motor nos dejó hacer una buena clasificación. ¿Se puede decir de película? Hicimos una linda remontada en la serie. Decidimos cambiar de motor, hicimos una linda remontada en la serie. Y al final, más allá de los abandonos, creo que remontamos mucho. Increíble la vibra que hay en el equipo. Y bueno, creo que hice alguna mañora que fueron media jugada. Pero bueno, había que llevar adelante. No pensé esta carrera como lo hice el anterior. ¿Seguís exigente? Sí. Sí. No dejás de serlo. Nos falta un poquito en lo lento. ¿Y cuál es la autocrítica? ¿En la autocrítica? Nada, que Alan tenía un auto más rápido en las curvas lentas. Yo tenía un auto más rápido en las curvas rápidas, pero bueno, no alcanzó. No, el punto. ¿Y no estás contento? Sí, estoy contento, sí. No se te nota. Sí, estoy contento, pero bueno, quería agarrarlo. No lo pude agarrar. Lo se hizo rogar, pero llegó. Nunca, nunca es tarde. No, ni hablar. Nunca es tarde, la dicha es buena, hermano. No hay que bajar los brazos. ¿Eh? No hay que bajar los brazos. La 15 estaba... Enfurecida. Enfurecida. ¿Será por vos? Sí, ni hablar. Creo que de que nací, soy hecho broley, ¿por qué no va a estar así? Tiene que estar. Bueno, y la perspectiva de acá, además, ¿cómo es la de Juan Ronco? Es buena, es buena. Estábamos muy contentos, muy conformes. Se trabajó muy bien para este fin de semana. Bien a conciencia. Se hicieron muchos cambios en el auto. No lo podés creer. Así que, bueno, vamos a venir con más expectativa que a esta, la última. Vamos a tratar de pelear el campeonato. Tenemos chance todavía, así que lo vamos a pelear. No está muerto quien pelea. Dale un beso, mirá. Está excelente. Dale, dale. Mi man. Esta es la Nancy. ¿La famosa Nancy? Sí. La loca Nancy. Chau. A ver, tu lente, préstamelo. No. Dale, ¿me los préstamos? Listo. No te hago nunca más una nota, ¿eh? Estoy esperando. Sigo esperando. Sigo esperando. Dámelos. ¿Qué, tenés miedo de tropezarte con algo? Está entropezando. Está en roto. No te lo doy. Te lo doy la próxima vez. Ay, a ver, préstame. No. No, está en roto. No. Dame. A ver, levanta tu sombrero. Es un trucho. ¿Qué le da motorizándote? A... A Funes. Ah, va bien. A un fútbol. Me olvidé el nombre. Sí. ¿Cómo se arregla eso? Cortándose el pelo. Y puede ser, capaz que vengo pelado la próxima. Chau. Decime cuál... Sacala. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No creo que me acalambro, papá. Che, ¿y ya lo está cagando a pedo al pibe? ¿Por qué? Se está cagando a pedo, muchu. ¿Eh? ¿Todo bien? Te voy a poner a manejar él. Son cosas internas del equipo. Nada más. ¿Qué sabrás vos? Contame, ¿cómo es? No da, no da ni para las notas. Con lo más que andamos, no da ni para las notas. ¿Ni para las notas? No, no da ni para nada. ¿Por dónde andan? Por el culo del mundo, estábos. Me hiciste, me la estás mejorando. Le estoy pasando un poco de mi buena onda. Le estoy transmitiendo buena onda. Ya está. Le estoy haciendo un curso acelerado. No, lo que pasa es que... Ya no es modo modelado. Es un par de cambios. Bueno, lo que pasa es que hubo un cambio momentáneo. ¿Qué cambio? Cambio. Cosas que no sirven se tiran a la basura. Mirá el fantasma. ¡Dale el otro! ¡Dale el otro! ¡Dale el otro! ¡Qué mala! Es mala, dentro de todo. Sigue siendo mala, no terminé de aprender. Tenemos una sección nueva que se llama entre calzas y pollera. ¿Qué la preferís, con calzas o con pollera? De duda. Este hombre está en equipo. Porque vos fijaste el equipo que trajo. Sí, puede ser. Pero la idea siempre de lo que apuntamos a algo serio. ¿Apuntan algo serio? Imposible con el profe, o sí. Esa es otra vez, mamelupo. La verdad. No está perfecto. Bien preparado por si llueve. Qué gente el dole, eh. Gran, grande, gran seriedad. Qué pata, qué trajito. Tienen los dos pilotos a la punta. Uno en la delante, otro en la atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirate, ¿cómo te queda? No, 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 no me pueden dar el motorito. En Buenos Aires hay uno para vos. Histo, auto rural, la década ganada. No, tenemos invitadores en todos lados Me están invitando, no, no, no ¿Te diste cuenta que los invitan? ¿Te quieren comprar? Ahora la parte periodística, ¿qué pasó? Ya me están copiando Ya me están copiando ¿O no? Me están copiando, ¿no? Ya lo creo ¿Y quién te viene a preguntar? Vos sos el auténtico ¿Te gusta mi suerte? ¡Qué suerte! Es la felicidad